José Canela, que tendrá las palmas a varios miembros de su flamenquísima familia, llegará acompañado a la guitarra por el tocaor malagueño Rubén Lara. Su recital se denomina José Canela y el cuarto de los cabales. La cita está fijada para el viernes 22 de septiembre a las 9 y media de la noche en La Peña, el barrio de la Avenida de las Flores, en La Granja.